¡Hola! ¿Qué pasa chavales? Pues hoy os traigo un nuevo episodio de Closity Black Ops, una partidita de rebota, rebota Una partidita de apuestas, no me ha puesto casi nada, me ha puesto 10 puntos COD Porque hacía mucho que no jugaba rebota y rebota y tenía miedo de apostar los 1000 puntos COD y perderlos todos Aunque no pasaría nada porque el otro día me los llevé así by the face, me llevé no sé si 2000 y pico Pero bueno, vamos a intentar sacarnos una partida en rebota y rebota normal Y si os gusta pues me la sacaré con 1000 o 10.000 puntos COD Depende, depende, aunque en 10.000 la verdad es que no hay nadie nunca jugando O sea, cada vez que intento echarme una partida para subirla, es que no hay nadie Entonces, pierdo un poco el tiempo, pero bueno, vamos ya, a ver quién es el primero que hay Recargando Estoy in the money A ver, ¿dónde están? Van dos In the money Bueno va, no estás jugando No pasa nada, no se ha visto ese tomahawk fallado A ver Fallé, vale, vale, vale Retirada, retirada estratégica Retirada estratégica No me la pienso jugar Vale, vale, están detrás mío Te he visto, Evaristo Sé que estás detrás A ver ¿Dónde? Where? ¿Dónde? ¡Mírale qué campero! ¡Oh! ¡Jugón! ¡Jugón! ¡Vámonos de aquí! ¡Jugón! In the fucking money, joder Hay uno, hay Tomahawk, tomahawk, por favor Va, tío Me da igual Me da igual el tomahawk Ah, me acuchilla Fallé No pasa nada No pasa nada Estoy in the fucking money, joder A ver Lo fallaste ¡Va, tío! Vale, vale Estos van a acuchillar Van a acuchillar Mira, ¿sabes qué te digo? Que voy a tirarlo un ballestazo Mira, mira, mira ¡Buah! Lo que acabo de fallar ¡Ey, impacto! ¿A quién le he pegado? A ver, a ver Madre mía lo que estoy fallando Viene aquí ¡Oh! ¡Po, po, 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 po! ¿Dónde ibas, artista? ¡Ti, ti, 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 ti A ver Hay otro aquí ¡Uy! Está acuchillo Me piro, me piro, me piro Retirada Sale ahí, sale ahí ¡Ti, ti, 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 ti Fideando like a boss ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acabo de ver a uno ¡Ah, está aquí! ¡Es el mismo! Madre mía, me estás hablando ¡No, no, no, no! ¡Uy, hostia! Vienen todos a por mí ya, tío Estás por aquí, cabrón ¿Dónde estás? ¡Pero estamos dando vueltas! ¡Venga, tío! ¡Te he acuchillado yo! Va, pero ya vienen a acuchillar Ya vienen a acuchillar Y a tirarme tomahawks Vaya paliza Que les estoy pegando Mira, les Ah, mira Está acuchillando ese Mira, mira, mira Ven, ven Lo que he fallado ¡Ay! Me faltó un milímetro, eh Si le clavo ese tomahawk Si le clavo ese tomahawk Si le clavo Tío, deja de tirarme Ballestazos, tío ¡Toma! ¡Te la llevas puesta! ¡Te la llevas puesta! ¿Hay otro aquí? ¿Dónde está? Ah, vale, ya sé dónde está Es el pesado de siempre ¡Hala! Joder, macho Y encima lo fallo Estando parado, ¿sabes? Estoy hecho un puto manco A ver Bueno, lo mato igual Me la suda ¡Hala! A ver Hostia, se está aquí Y hay uno arriba, ¿no? Paso de ir a por él Paso de ir a por él Que me va a joder ¡Fallaste! ¡Opa! ¿Para dónde ibas? ¡Madre mía! Es que les estoy arrasando, eh Tomahawk Hombre Venga Me la suda No me dan puntos con eso Pero me da igual Venga A pasturar Y me voy in the money A este no le doy A ver A ver, a ver ¡Uy! Me piro Me piro No tengo ballesta ¡Ay! Bueno, me da igual Por lo menos no me echa Tomahawk No sé por qué No me está echando Tomahawk ¿Hay alguien que esté tan alto como yo? No, ¿verdad? Vale Hay uno aquí A ver, a ver Ay, mírale, mírale Está estupendo ¡Te lo pegué, artista! Tú me acuchillas Pero te cae No, tío Me lo pega Cabrón Bueno, me da igual Le estoy fusilando Le estoy fusilando Se acaba la partida Vamos Vamos, joder No me humilléis, cabrones No me humilléis, cabrones ¡Oh, oh, oh! In the fucking money, joder Bueno Eh ¿Qué deciros, chicos? Les he violado Les he violado Un 16 18-7 Había uno que iba 17-7 Pero bueno, iba acuchillando todo el rato Así que nada Eh Les he violado Les he violado Es así De simple Así que nada Si os ha gustado este episodio de rebota, rebota Eh Dejadme en los comentarios Y subiré otro episodio Cuando queráis Jugándome más dinero ¿Cómo no? Venga Nos vemos en el siguiente episodio ¡Adiós!